Queridos amigos, quisiera compartir con ustedes la directiva de nuestro Consejo Consultivo, don Arnoldo Riquelme, doña Luisa Escobar, quienes somos la directiva del Consejo Consultivo del Hospital de Meñablanca, que estamos saludando a nuestro querido y añosito hospital, quien cumple 109 años de funcionamiento. Yo sé que para todos ustedes va a ser bonito saber el día del aniversario de nuestro querido hospital, aquí en todos los Peñablanquinos y Villalbañinos queremos y deseamos lo mejor para él. Un saludo a todos. Felicidades. Felicidades. Un gran abrazo.